Déjanos acariciarte. No. Déjate acariciar. Sí, déjate acariciar, claro. ¿Todos los publicistas hablan solos por la calle o solamente los que vienen de Londres? Hola, María. Hola, Miguel. No, solo estaba dando vueltas a un eslogan porque tengo una reunión con Laura Blasco y quería presentarle una idea para la nueva línea capilar. ¿Y las ideas se te ocurren así, por la calle? Se me ocurren en cualquier sitio, pero a que no sabes dónde principalmente. ¿En el tranvía, mirando a la gente? El tranvía es una buena fuente de inspiración, sí, pero sobre todo en el baño. Ah, ¿en el baño? Quiero decir, en la ducha. Ah. Hecha con el agua caliente, con el vapor, incluso tengo una libreta allí para apuntar las ideas que se me ocurren. Es curioso cómo y dónde surge la inspiración. Aunque bueno, no te creas, a mí a veces también me pasa. Sí, también te viene la inspiración en el baño, para tus trabajos escolares. Bueno, para mis trabajos escolares y para lo que no lo son. De hecho, traía una idea que proponerte. ¿A mí? Si quieres te la cuento. Aunque bueno, ¿quién va a querer escuchar las ideas de una colegiala? María, no fue mi intención herirte el otro día cuando te negué la proposición de ponerle la voz a más anuncios. Ya te expliqué que lo que pasaba... No sé, Miguel, sí tienes razón, no soy una profesional. Pero bueno, a veces las mejores ideas vienen de quien menos te lo esperas. Pues sí, tienes razón. Bueno, ¿qué? ¿Me la vas a contar o qué? Ya tengo un lugar para que instales tu oficina. ¿Ah, sí? ¿Dónde? En el despacho de Moni y el detective. Mis padres son muy amigos de él y tengo entendido que tardará en volver. Además, ellos están a cargo del lugar. ¿Tú crees que me lo alquilarían? Si hablas con ellos, además, con el aprecio que te tienen, seguro que hasta lo consigues por buen precio. Vaya, la verdad es que esto no me lo esperaba. ¿El qué? Que una cría te propusiera una buena idea. La edad no es tan importante. Hola. Hola. Mariano, ¿ibas a repasar antes de ir a clase? Sí, bueno, pero todavía me queda una hora para ir. Y aprovechando que me he encontrado con Miguel... Además, se ha tenido una gran idea. Si todo va bien, dentro de poco tendremos oficina. ¿En serio? Dice que el despacho de Bonilla está vacío, ¿no? Sí. Vaya, justo te iba a comentar esa misma idea, fíjate. Qué casualidad que se nos haya ocurrido la misma idea a las dos. Curioso. Claro, como vivimos bajo el mismo techo, es normal que las ideas floten en el ambiente. Últimamente, las ideas están en el aire y no sabe quién va a ser el primero en andar con ellas. Ahí que las propone, Miguel. Cuando el bar esté más tranquilo, le diré a mi padre que nos encende el despacho. De acuerdo. Pero, si te parece, podemos ir a tomar un café y hablamos de los posibles clientes. Está bien. Vamos al bar y así de paso dejo la compra. Ah, bueno, pues voy con vosotros. Que seguro que alguna idea para captar clientes se me ocurre. Pero María, tú no tenías una cita con Fernándose. ¿No será mejor que te vayas a repasar los 100.000 hijos de San Luis? Está bien. Hasta luego. Adiós, María. Hasta luego. Y gracias. Muchas gracias. Gracias.